El cuerpo humano no debería poder hacer esto A ver, el chaval está más fuerte que la televisión en un asilo, la verdad Esto es un tío mazado sacando barriga Y luego metiendo barriga Bueno, metiendo barriga y sacando músculos que no sabían que existían Gaston, mi novio ha roto conmigo ¿Saldrías conmigo? Lo siento, estoy buscando la chica más guapa de la ciudad Uff, humillada y hecha mierda This biker was teasing the cyclist by doing a pedaling motion But didn't see the traffic jam coming up Pedaling motion, sí que es común Por vacilarle, venga, hasta luego, amigo No, 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 tengo que dejar de jugar ¿Eso es un pez? No estoy a salvo allá en ningún sitio No estoy a salvo en ningún sitio ¿Pero para qué quiere un pez salir del agua? Si no puede ni respirar Y no puede comer nada de fuera ¿Qué va a comer de fuera? ¿Un bocadillo de sepia con alioli? Vale Y ya estoy cansado de vivir Check out how this plane slices through the clouds No, no No, no No, no No, no 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 These people found out that their chicken screams like a human I found a really cool device that uses lasers to make sure all the light switches in the room line up Madre mía El top Madre el top Que tiene que tener el chaval para comprarse esto Que no lo vea 8 Que le gustan mucho estas cosas No os lo enseñéis porque se lo compra Está malito Se lo compra Va a la cocina Ve que tiene un enchufe más abajo Y la vuelve a reformar Hermano Loco Pa' ver que todo esté perfectamente alineado Madre Haber nacido humano Gilipollas Mira, mira Hay que llegar, hay que llegar No Haber nació persona Hay una tradición en China En la que si un hombre se casan Un hombre se casan Unos vecinos se agarran a sus pies Y no se les dejar Sin embargo, se les darán dinero Básicamente, cuando alguien en China se casa Es normal que la gente que pide Se te enganchen en las piernas Y no te suelten hasta que no les des dinero A ver Sí, sí, no Literal ¿Te vas a una iglesia? Oye, y cada domingo Te haces el agosto ahí, eh Los que llevan dinero Vacas fingiendo muerte Ah, no Son cabras Es verdad Son cabras Que los de estos nerviosos Los nervios hacen Vacas A ver Se ve como el puto culo Con la calidad de hacendado Dime que no parecían vacas Cabrón Con toda la calidad de Chernobyl ¿Por qué les pasará eso? Básicamente Sus nervios hacen que se bloqueen Y no sienten dolor O sea Aunque se peguen una hostia Porque vimos No sé si fue en un Daily Dose también Vimos una cabra Que literalmente Se cae de una mesa Que hace Y dice Madre, se ha matado la cabra Y dice No, no os preocupéis No siente dolor Hombre, no siente dolor Yo creo que cuando Se estabilice Dirá Me cago en la puta La que me he dado Pero no, no Y ya está Se llanto truski Tomazote Báilame Puto Báilame Pero si esto es de película Vale, ves a asustarle El sudapollismo Hombre Has tardado en reaccionar Amiga Le estaba interesando muchísimo ¿Qué estaba viendo? Me lo voy a ver Lo que estaba viendo en la tele Tengo que ver ¿Qué es? ¿Parece un dinosaurio Con una escoba? No se ve muy bien Ah, diréis No, no es un dinosaurio Bueno, pues lo que coño sea ¿Barbie? ¿Cómo barbie? Es un dino No sé Estaba riendo algo Parece I'm not sure If this is a good thing Or a bad thing But some stores Are letting you Make purchases Using the palm of your hand No, there's no microchip Or anything like that Only the palm of the hand Someone recorded a time-lapse video Showing the moment The sunlight perfectly hits their toilet Causing it to glow ¿Cómo? ¿Qué? Someone recorded a time-lapse video Showing the moment The sunlight perfectly hits their toilet Causing it to glow Vale Que es un time-lapse De Del lavabo Donde le da el sol Y parece Vamos Es que parece El baño de Jesucristo Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué? ¿Qué guapo esto? Dios Esto es el fin de este video Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo video Esto es un terraplanista Y queazo Dice que es de una película ¿Verdad? Se ha acabado de una película ¿Verdad? La tierra es plana, claro Está hecho con el After Effects Yo lo sé Aquí, ¿veis? Claro, claro Yo lo entiendo Yo lo entiendo Aquí se ve Porque aquí empieza muy real ¿Veis? Y de repente aquí Ah, ¿qué ha pasado? Se ve un foco Lo he parado Y se ve un foco Nah, ya está Se acabó Ya está La tierra es plana Se ve un foco, hermano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está preparado? ¿Confirmado? Eso es de Truman Correcto El sol El sol es un foco Es un cubo Ah, hermano Que lo he parado perfecto Te lo hemos pillado Mira el nugget De Among Us Que enviaron al espacio El nugget fest ¿Qué nugget? ¿Qué habláis? No sé que es un nugget Nugget Among Us En el espacio Enviamos un nugget De Among Us al espacio ¿Qué estoy viendo? Oh, soy yo Soy yo, soy yo Ahí está Al nivel de la nube Oh, mira Está llegando Levantarte Levantarte en la mañana ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se ha roto! ¡No! ¡No, no, no, no! No, cago ¡No, no, no! Va Va impicado Va impicado La compro La compro Le pusieron garantía extendida La compro Nos vamos a la mierda Es que nos vamos a la mierda No somos capaces De enviar un nugget al espacio Bueno, pues yo qué sé Habrá llegado bien el nugget El nugget se estampó Contra el puto Imagínate Tú estar por la calle Tranquilamente Y que de repente Del cielo Te caiga un puto nugget Con la forma de Among Us ¿Qué puto piensas en ese momento? ¿Qué piensas? Porque es que, no sé Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Yo me voy loco ¡Gracias!